Bueno mis amigos de Buenos Días Latino, hoy tengo el inmenso placer de tener a mi lado a estos dos bellos jóvenes que están acá afortunadamente en nuestra ciudad de Tampa, nada más y nada menos que grabando un video musical y el nombre para este es I Believe In Love. Yo quiero que ustedes me cuenten cómo surgió la idea de grabar este video acá en Tampa. Bueno, hice la colaboración junto a mi hermano Baby Boy, tengo muchos años conociéndolo, y he was just like, ven para Tampa, vamos a filmar un video, y we made it happen, lo hicimos. Lamentablemente somos de Tampa y siempre la gente, pues vamos para Miami, vamos para Nueva York, vamos para Los Ángeles, y he hecho eso, yo soy culpable y soy uno de esos, de esa gente, verdad, hemos hecho mucho trabajo en diferentes lugares, pero creo que ya era tiempo, verdad, tenemos muchos recursos aquí en nuestra bahía, y no solamente los recursos, pero también darle el calor que nosotros traemos más a lo que ya existe aquí en Tampa, pero súper orgulloso de ser parte del 813, family, you know, and how to come show love. Ahorita me comentabas que sobre el amor y demás y demás, ¿han encontrado ustedes el amor por acá por Tampa? ¿O hay amor regado por atrás? La vida solo es una, hermanos. ¿Por qué es él? Te pregunto a ti. No, mira, no tengo, no, aquí no, mis fans son mis amores, y sé a mí, también mis hijos, tengo dos hijos, claro. Las fans son sus amores, pero amores platónicos, ¿ok? De ahí para allá nada más, a ver. A mí obviamente, pues, tenemos nuestra familia, nuestros hijos, o sea, de todas esas cosas que son súper importantes, número uno siempre Dios, ¿ves? Porque sin Dios no podemos nada, ni los hijos, ni nada se cumple, ¿ves? Pero, pues, como usted dijo, cosas platónicas. Nuestros fanáticos somos el número uno, y sin ellos no somos nadie, amamos a ellos, a todo el mundo, al público, a ustedes, a todo el mundo, gracias a ustedes. Bueno, antes de terminar, rapidito, ¿me pueden cantar un pedacito de la canción I Believe in Love? Claro. Ok, perfecto, vamos. You start. ¿Qué es eso? You start. No, he starts. Ok, perfecto. ¿Cómo about we keep it simple? Tell me if you're down with me for love. Yo te entrego me, amor. Love me if you're down, don't waste my time. ¿Y por qué creo en el amor? Amigos, esto es impresionante, yo les digo que yo he creído en el amor, y sigo creyendo en el amor, y ahora más todavía. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan quedado complacidos con estos dos muchachos, y esperen muy pronto, I Believe in Love. Les deseo mucha suerte, y bueno, que tengan éxito. Chao.